Renovación de las promesas sacerdotales Amados hijos, al celebrar hoy la conmemoración anual del día en que Cristo, nuestro Señor, comunicó su sacerdocio a los apóstoles y a nosotros, quieren ustedes renovar las promesas que hicieron el día de su ordenación ante su Obispo y ante el Pueblo Santo de Dios. Quieren unirse más íntimamente a nuestro Señor Jesucristo, modelo de nuestro sacerdocio, renunciando a sí mismos y reafirmando los compromisos sagrados que, impulsados por amor a Cristo y para servicio de su Iglesia, hicieron ustedes con alegría el día de su ordenación sacerdotal. Bendición de los santos solos. Dios nuestro, fuerza y protección de tu pueblo, que hiciste del aceite un signo de fortaleza, dígnate bendecir este óleo y fortalece a los catecúmenos que con Él serán ungidos para que al recibir la fuerza y la sabiduría de Dios comprendan más profundamente el Evangelio de Cristo y, hecho dignos de la adopción filial, sientan la alegría de renacer y vivir en tu Iglesia por Jesucristo nuestro Señor. Y damos a Dios Padre Todopoderoso que bendiga y santifique este crisma para que cuantos sean ungidos externamente con Él también reciban esta unción interiormente y los haga dignos de la divina redención. El Obispo de la Diócesis de San Isidro del General Monseñor Gabriel Enrique Montero llevó a cabo la bendición de los santos óleos como el de los catecúmenos que se utiliza para el bautismo, la confirmación y para la orden sacerdotal. Consagra la persona Dios y el óleo que se usa en la unción de los enfermos. Usualmente se bendicen entre 5 y 6 litros ya que se requieren para las 26 parroquias de la Diócesis. Esta Eucaristía se celebró durante la Semana Santa. La principal razón de ser de la Misa Crismal es la consagración del Santo Crisma y de los otros óleos, la bendición de los demás óleos para la administración de los sacramentos de iniciación tanto en la Vigilia Pascual como durante la Pascua toda y a lo largo de todo el año litúrgico. Es cierto que esta celebración ha ido adquiriendo cierto carácter sacerdotal en el sentido de sacerdocio ministerial debido a la presencia de todo el clero junto a su obispo aunque hoy no estuviéramos físicamente presentes todos aquí pero les hemos pedido a los sacerdotes unirse donde quiera que estén con nosotros a esta celebración y también por la renovación de las promesas sacerdotales hechas después de la humilía. Debido a la situación que se vive en el país por la emergencia por COVID-19 se celebró a puertas cerradas y con pocas personas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!